Lo cual supone hacer un breve repaso para continuar con nuevos momentos de camino que estábamos abriendo a través de la media y esa orden de caballería de los templarios que, más allá de lo que va en sí mismo, es también, y después trataremos de remar en este sentido, es una excusa para pensar ciertas cuestiones estructurales de la cultura occidental. Y el tema que nos motiva a este tipo de reflexión, como ustedes saben, es que se cruce entre la media y la orden templaria. Entonces, en realidad ayer, yo le propuse primero una aproximación a un sentido general de la cultura medieval. Es oportuno, estimo, tratar de superar ciertos perjuicios respecto a lo medieval, como una injusta reducida a matices de violencia, intolerancia, poderla, es decir, del peligro, del reduccionismo. Todo reduccionismo, en un sentido peligroso, y ahora reduccionismo respecto a la media, es reducido a sus efectos más oscuros, y olvidando, a través de sus otros efectos, más no oscuros. Entonces, recordamos que, ya hace varias décadas, en el estudio de la historia de la media, y a través del ejemplo de Francia, de esa escuela llamada Escuela de los Anález, hay una propuesta de comprender la media como una época que luces y sombras, como una propia banda, el propio, de toda persona, de todo individuo, de toda sociedad, de toda época histórica. En el contexto de la cultura medieval, destacamos también algo que parece muy didáctico, pero creo que es oportuno, es partir de la comunicación colorológica de la media. Al fin de cuentas, usted comprende que la media, ya el solo término es un convencionalismo historiográfico, es decir, lo que nosotros llamamos hombre medieval, no se auto pensaba a sí mismo como medieval, como el obra de renacimiento, no se pensaba a sí mismo como obra de renacimiento. Son etiquetas historiográficas a posteriori, desde nuestro tiempo moderno, hacia clase. Llamamos que la media, o hablamos de la media, porque está en medio de la antigua pedagógica. Y entonces destacamos que también otra concepción pedagógica de la historia es cuidar hechos testigos de cambios históricos, de renacimiento gradual de una nueva etapa y de esta otra. Dijimos que la media se sitúa desde este convencionalismo entre dos hechos testigos, sobre el comienzo de un medieval, que se acuerda con la caída del espíritu romano precedente, y el hecho testigo de la caída lenta y global de un medieval, la toma por parte de los pueblos musulmanes de la ciudad de Constantinopla, la capital del sobreviviente periodo de Santino en el año 1853. Entonces, la media está dominada por el cristianismo. Pero advierten que la media, el cristianismo no es una opción religiosa, junto con otras alternativas religiosas, como puede ocurrir en nuestra época. El cristianismo es sinónimo de la religión barrera, del conocimiento máximo de la verdad, el conocimiento absoluto de la realidad. El cristianismo es la construcción, la imagen oficial de la realidad. La realidad es cristiana en la época medieval, lo cual supone otra cuestión que tratamos de entender, la cuestión de la historia del ascenso temporal y a la comida de la cultura por parte del cristianismo. Entonces, recuerden, ahí hicimos esa historia. En cuanto a los orígenes del cristianismo, su expansión después de la supuesta resurrección del hijo de Dios, según la tendencia cristiana, luego de ese hecho se inicia la expansión del cristianismo, llegaba a Roma, hablamos como en Roma, en principio, la política del Estado respecto a las cristianas, una política de tolerancia, una política de apertura de los ejemplos, en este sentido. Sin embargo, en principio, el periodo romano se vinculó con el cristianismo en términos de violencia, en términos de persecución, pero aportamos la realidad respecto a la cual hay cierto consenso, de que la causa fundamental de la persecución de los cristianos en el comienzo de su historia, en el periodo romano, no eran exactamente religiosas, sino que eran causas políticas. Recuerden, la desobediencia manifiesta ante el poder absoluto del pecador. Entonces, en su primer capítulo, Roma se vinculó desde la persecución, desde un intento por lo menos parcial de la persecución de los cristianos, en algún momento subo electo para prohibir directamente el culto cristiano. Sin embargo, el cristianismo, la religión, para seguida, extranjera y minoritaria, finalmente se convirtió en la religión de la mayoría de la población del periodo romano, y en una religión que terminó abrazando el falleciente del periodo romano como religión oficial. A eso me refería con que nosotros estamos acostumbrados a ver, después de los hechos, hacia atrás, el cristianismo como una religión triunfante. Por eso yo les proponía que imagináramos la otra situación, que nos imaginábamos en el siglo I hacia un futuro incierto, un futuro donde los cristianos del comienzo, recordemos, creían que era inminente la vuelta de Cristo, la paz lucía y, por lo tanto, el inicio del final de los tiempos. Para el futuro era más o menos inimaginable que el cristianismo se convertiera en una religión de Estado. y, por lo tanto, ese proceso se relacionó con algunos hechos fundamentales. Recordemos, por lo menos, el protagonismo de Constantino. No puede ser olvidado. Constantino, para cierta mirada, fue el inventor político del cristianismo. Es decir, el que vivió con el espacio del cristianismo en el pueblo. Recuerden que Constantino tenía un proyecto político. Era consciente de la decadencia de Roma. Y, digamos, que un político para eficaz sospechó algo que nos moneda muchos sospechados o sospechan. Que se puede creer o no en algo divino. Pero la religión tiene efectos traumáticos. La religión fortalece las creencias. Mejora la cohesión social. El sentido de pertenecer a un pueblo, a una sociedad, a una comunidad, a una cultura. En ese sentido, la religión tiene un efecto de consolidar la autoridad del poder político. Constantino era consciente que, para que el poder de un solo monarca, de un solo emperador, fuera fuerte, necesitaba apoyarse en una sola religión. En una creencia religiosa modificada. Encontró en el cristianismo esa creencia que buscaba. Tuvo que superar un problema. Recuerden. Visto de afuera, el cristianismo parecía una religión con una cohesión bastante sólida. Pero esto era una imagen social. Dentro del cristianismo existían profundas controversias. Recuerden que eran las controversias respecto a la naturalizar de Cristo como Hijo de Dios. Por eso, Constantino apeló a un recurso cristiástico. Un recurso cristiástico. La reunión de los obispos. Un concilio. El concilio de Gisea, en el 325, para temer esas disputas. Y para que el cristianismo resurgiera con un canon, un dogma, una creencia unificada. En ese sentido, la unificación del llamado credo y seno. Una construcción política del credo armado. Constantino tuvo lo que creía. Un cristianismo detrás de una idea, una interpretación de la Santísima Trinidad purificada. La consecuencia del cristianismo purificado fue ponerse detrás del poder político y darle un fundamento. Un sostén. Pero por otro lado, recuerden, la consecuencia de ese cristianismo unificado que surgió de Gisea, en ese famoso concilio, fue delimir por primera vez de forma totalmente clara e institucional la diferencia entre el cristianismo auténtico, el que representa el verdadero dogma o la verdadera creencia, la verdadera interpretación del mensaje de Cristo y las interpretaciones equivocadas y erróneas, como la de Gabriel, el arianismo, que luego de Gisea es declarado de forma institucional como herejía. Quiere ser persuadida fácilmente o eventualmente por otros medios. Ese cristianismo, en su primera alianza con el poder político, después profundiza su vínculo con la corona humana para el punto que Constantino había suspendido las persecuciones de forma definitiva. Y recuerdo, Teodosio fue realmente el imperador que finalmente declara al cristianismo religionalizado. El imperador que se llamaba al cristianismo, se llamaba al cristianismo como la gran religión, que de vuelta es aceptada por el nuevo poder político, que son los reinos, esos reinos peruanos, que surgieron después de la desintegración del cristianismo. Y esa reaparición del cristianismo es la que después se convierte en la nueva composición que dominará al occidente más o menos por milenio, es decir, el cristianismo peruan. En el contexto de ese cristianismo se sitúa la relación conflictiva entre el fracturicismo apostólico romano, el verdadero cristianismo y las guerrillas intables. Por ejemplo, los carreros. De los cuales, por eso hoy, le damos la oportunidad nuevamente de aportar con el años. Y por otro lado, la relación conflictiva del cristianismo medieval fue también con las heredas externas, con los musulmanes, los fieles, que se habían apoderado del guerra santa, de Jerusalén. Amenazaron el imperio de Santiago. Bizancio te iba a ayudar a Roma. Y el Papa Eduardo II, recuerden, usó esto como excusa para lanzar la primera cruzada, que empieza en el domingo 25, encabezada por Alfredo de Bullón, y finalmente iba a conquistar el cruzada en el año 29. Esa fue una única oportunidad. Una cruzada fue exitosa en la conquista de la ciudad santa. Es un tema particular de las cruzadas, pero recordemos solo en este momento que la toma de la ciudad fue altamente cruenta, a un punto que desafía el barbarismo acertado y natural, entre comillas, para la propiedad. Después de que un ejército cruzado estaba bastante deteriorado por la desesperación, por el hambre, por hacer enfermedades, imagínese ese tumulto de soldados desesperados, más o menos desquiciados, cuando finalmente llegan dentro de Jerusalén, aprovechan para desahogar toda su furia y matan de forma indiscriminada. No solo a los soldados o a los musulmanes, sino a mujeres, niños, todos fueron casados con cuchillos. Y entre los cronistas hay un consenso en cuanto a que seguramente las 50.000 personas que habitaban Jerusalén tuvieron ese destino final de violencia y de muerte. Y una vez que ese ejército cruzado, representando a la cristianidad, levantó los estandartes de la Europa cristiana, subió un reino, el reino de Jerusalén, un reino de ultramar, más allá del Mediterráneo, en el Sagrado Oriente. Y, por ser cristiano, tenía entonces que concentrar tropas y fuerzas para defender Jerusalén ante el peligro de una conquista por parte de los musulmanes. Entonces, en ese momento, llegó a la propuesta por parte de un oscuro caballero, un oscuro caballero cruzado entre otros en ese momento, que, en más, ese caballero había llegado después de la conquista de Jerusalén. No había participado directamente en el ejército que le puso sitio y tomó por asalto en la ciudad. En ese oscuro caballero, llamado Hugo, procedente de la Baja Nobreza de Francia, le propuso a Malduino II, el reino de Jerusalén, la creación de una orden de caballeros cuyo propósito fundamental era defender a los peregrinos. Los peregrinos acudían en las distintas partes de Europa y eran de todos los niveles sociales. Los peregrinos acudían a Jerusalén, pero, en muchos casos, estaban dispuestos a los asaltos de ladrones, nómades, o a algún ataque temporal del musulman. El rey acepta la propuesta. Y a Hugo y otros ocho caballeros, que componen el origen de esta humilde orden, de conservar un lugar para su concentración o para su establecimiento, de conservar un lugar donde existía una mezquina que fue ser destruida y que, según la tradición, se levantaba sobre las ruinas del viejo Templo de Salomón. Aquel templo que fue el máximo santuario de por ahí. Recuerden, ese templo donde, supuestamente, en el lugar más secreto, más escondido del templo, por un lugar que se llama Santa Exatorum, una vez por año, los sacerdotes judíos podían renunciar el nombre secreto de Dios. Un conocimiento que se perdió, posteriormente, por la destrucción del templo, cuando los judíos se rellenaron contra los romanos, y, en el año 70, en el grado de Tito, por una destrucción definitiva del templo. De ese templo, en el momento, también viene una tradición legendaria, según la cual, ese templo de Salomón había sido elegido por un arquitecto llamado Idan de Tiro, del cual surgió algún comentario en la Biblia, y para los masones, Idan de Tiro, que es algo así como el fundador legendario de la tradición mazónica, porque Idan de Tiro era un arquitecto que, en la construcción del Templo de Salomón, le imprimió conocimientos secretos, un simbolismo religioso en la arquitectura. La masonería posterior, en Améria, contemporánea de los templarios, es una masonería que se presentó como masonería operativa. ¿Qué significa esto? Mediante la construcción de un templo visible, ese templo es como una sorte de escritura, donde, de forma secreta, hay conocimientos simbólicos respecto a Dios. Es decir, la masonería en Améria habría estado vinculada por los gremios guerreros constructores de las iglesias góticas. Y el templo sería una suerte de lenguaje simbólico, en piedra, de un conocimiento secreto sobre Dios, en cuyo, en cuya cumbre, combinando lo que está ahora la famosa interpretación de que Dios es interpretado como un gran arquitecto. Y hay que estar vinculado con símbolos como el compás, la cuadra, que son parte de la construcción de los Salomones Iglesias de los templos. En ese templo de Salomón, también según otra tradición legendaria, habría sido enterrado, de forma secreta, que era otro de los objetos simbólicos o virtuos fundamentales, es la religión del Reich, me refiero al arte de la Alianza. Entonces, aquí es una cuestión que la voy a comentar hoy y mañana, que vamos a arreglar específicamente ya a la orden templaria, pero vamos a continuar. Ahora, Hugo, digamos, de un lugar creador de la orden, y en el año 1119 le había propuesto al rey de Jerusalén una orden para proteger a los peregrinos. Como le dieron a aquel lugar, vinculado con los templos a Salomón, se lo llamó los Caballeros del Templo, los Caballeros Templacos. Aunque ellos asimismo se llamaban los Cometitones Cristos, es decir, los Pobres Soldados de Cristo. En el 1128 se va a celebrar después un concilio, muy importante, precedido por un personaje llamado Garnardo de Caraval. En unos instantes volveremos sobre él. Esto se lo menciono por el siguiente. Hubo prácticamente una década entre las cuales los llamados hoy Caballeros Templacos, con todo su aura de poder y misterio, en la práctica, en un sentido histórico, fueron básicamente nuevos. Nueve Caballeros. Muchos se han encontrado listos como sospechosos. Cómo los nueve Caballeros podían cumplir con la misión que justificaba su nacimiento, su existencia. Es decir, cómo los nueve Caballeros, por más valientes y preparados en el arte del uso de la espada, cómo realmente podían proteger a los peligros y eran atacados con una fuerza facilitaria. Segundo, señal de sospechos. ¿Qué hicimos realmente durante esos nueve años? Este es desconocido en todo lugar a lo que es la trama o la sustancia legendaria con respecto a los templarios. Lo legendario se vincula muchas veces más por un producto de la imaginación que satisface una necesidad colectiva que por la realidad histórica. Es decir, la leyenda templaria seguramente está en oposición a la historia del Caballeros de forma documental de los templarios. Pero ¿qué ocurre? Nuestra época, tal vez toda época, tiene necesidad de recuperar una dimensión del misterio, una dimensión del secreto. Y algo personal, opino, que parte de toda esta discusión en lo del contrario, o del ideal, a través de ciertas modelas de circulación masiva, tiene que ver con satisfacer una necesidad colectiva, aunque sea inconsciente. Si me permiten, buscaría preceder este comentario con algo que es totalmente deductible, y voy a hablar de opciones como eso. Uno se puede preguntar en su momento, ustedes recordarán de Wall, ahora no ya usted va a venir desde hace poco, una intentativa muy venerosa del resarcimiento, por sus generables dotes musicales. Ustedes se acuerdan que por la realidad del 70, del 80, del 80, de Wall, fue una suerte de fenómeno social, que trascendió estrictamente a la música del tuploid, que le dio una suerte de comportamiento masificado, de una suerte de necesidad de ver una y otra vez. Esto es crítico. Yo no habría dicho tres o tantos veces, Tomás, pero recuerdo casos que me habían dicho de verdad quince o veinte veces. Ahora, recuerden que hay una parte en particular en la cual los niños aparecen jóvenes de universitario, como cayendo de una superficie, como para hacer picados por una criadora o algo así. Estimo, es una opinión, que de nuevo tocó una frígula de necesidad colectiva, la necesidad inocente de reconvertir la devolución, pasando de una evolución, que repite autoritariamente una tradición, a otro tipo de evolución, abierta a una idea emocionalitar. Y curiosamente, esto tal vez se recuerda también con el fenómeno literario interpretado psicólogicamente de la repota. ¿De qué se trata? Se trata de un lugar de enseñanza infantil, una escuela, que es una escuela de magos. No que esa escuela, asociada con la represión, con lo repetitivo, con lo vacío, que es la escuela y el imaginario colectivo, digamos. En ambos casos se satisfacen la necesidad colectiva de una transformación liberadora, pasando de un autoritarismo real o pretendido, hacia una situación de libertad. Ahora, creo que en la construcción de lo que está por el escenario en el mundo moderno, hay otro ejemplo de esas necesidades colectivas, que a partir de ciertos temas buscan también una transformación liberadora. ¿Cuáles son los dos términos de esta transformación? Observa que en otro caso, los dos términos son la situación de partida, autoritarismo, la situación de llegada, una liberación, una situación de libertad en la transmisión de los conocimientos. ¿Cuáles serían los dos términos de esta relación o transformación liberadora? El punto de partida sería la desorganización del mundo moderno. Yo entiendo que este es un tema discutible, pero casi me atrevería a sugerir que más que un tema de discusión es un hecho descriptivo, un hecho descriptivo, una situación de hecho. El mundo moderno, Max Berg, lo había dicho, está desencantado, está desacralizado. ¿Qué significa esto? Para la interpretación media del hombre moderno respecto a la vida, no hay lugar real para una discusión del misterio, del misterio bueno. Los poetas se pueden asombrar con el misterio de la vida, pero los poetas no representan la concepción oficial del mundo de la modernidad. Representan una discusión, algo singular. En realidad, en la concepción oficial, masiva del mundo, en la modernidad, el mundo se acerca más a una estructura racional que puede ser conocida, a veces gradualmente, por el estudio científico, por el conocimiento matemático. El universo se acerca más a una estructura destinada a un conocimiento lógico y sereno, no a una suerte de estallido de un misterio impenetrable, indescifrable para el hombre. El universo no es un misterio sagrado, para el hombre moderno, sino que es una estructura de distintos niveles de leyes. Leyes naturales, posibles leyes de la historia, leyes de la sociedad. Ahora, en esta desacranización del mundo, todas las cosas creen un misterio. Todo parece que está forzado a hacerse público, incluso lo privado. El fenómeno contemporáneo de la vida privada, que se hace pública y genera grandes negocios, o interés en el mundo más mediático, a través de cierto periodismo sensacionalista. En un mundo sin espesor de misterio ni secreto, se abre tal vez una nostalgia. Aunque esto sea un proceso inconsciente, la nostalgia de que el mundo se acerque a eso, que tal vez sospechamos todos y queda como una huella, una memoria de experiencias y materiales. Donde la realidad es efectivamente misterio, algo secreto por descubrir, por recetar día a día. En la vida adulta, como moderno, la realidad es algo ya transparente, algo ya conocido, algo ya ordenado. Más misterio, más secreto. Pero lo que queda como residuo de eso, tal vez sea una necesidad o una nostalgia de volver a una situación de misterio, o a un tipo de conocimiento, donde el conocimiento no es algo público, masivo, sino que el conocimiento es algo secreto. Es algo difícil, destinado a un edificio conquista. Opino, solo una opinión, que parte de la construcción de los templarios como un hecho legendario, más que como un hecho histórico, se nipula con la satisfacción de esta necesidad de nostalgia del misterio y de los sabers secretos por parte de lo que podamos. Un deseo consciente de que las cosas fueran de otra manera, que quedaban en lugar todavía en la vida cotidiana para el misterio y la aventura. Y los caballeros medievales, como fue que creemos, eran precisamente los que protagonizaban las grandes aventuras, el mundo global, los que precisamente podían transponer al límite de lo cotidiano y penetrar en los misterios del mundo. Y segundo, los templarios en la propia escadónica medievales, fueron construidos como los supuestos protectores de una sabiduría secreta. Una sabiduría secreta, que cuando llega un momento de su famoso juicio, fue señalada como una sabiduría demoníaca y energética, para justificar la propia destrucción de la orden. Los templarios vinculados con esa necesidad de un mundo que se transforma en un sentido liberador, porque pasamos del mundo sin misterio al mundo que recupera el misterio. Pasamos del mundo moderno de saberes públicos, colectivos a un tipo de saber secreto, difícil, que impone pruebas y está reservado en las fotos. Tal vez, tal vez, insisto que esto es discutible, es parte de una explicación psicológica de por qué los templarios han sido sustraídos de su verdadera conducción. Ustedes saben que la historia regal muchas veces es mucho más triste, aburrida y menos romántica de lo que quisiéramos. Seguramente, la obra del templario fue constituida básicamente en Colombia de su tiempo, atrapado por las circunstancias de su época, hombres muy prudos, con muy poca instrucción cultural y seguramente con muy pocas tendencias místicas. Hombres cómodos de su tiempo, seguramente fueron los templarios, pero la lectura del mundo moderno transforma las cosas para que le devuelva experiencias perdidas. En esa transformación de la, tal vez, a veces, de mi historia, a la condición magnética atrapante de la leyenda. En este caso, la leyenda templaria. Y parte de lo que alimenta esa leyenda templaria volvemos a ese período inicial. ¿Se acuerdan? Antes de que la orden obtenga una regla que se empiece a maximizar, veremos esto mañana específicamente. Una vez que hay un concilio que a la orden templaria le da una regla, Hugo lanza una convocatoria a los aristócratas, a los caballeros de su tiempo, para que se integren a la orden. Y así, en poco tiempo, la orden empieza a aumentar notablemente sus miembros. Pero eso es posteriormente. Yo tengo una regla. ¿Qué pasó en esos nueve o diez años donde fueron solo nueve caballeros? Nueve caballeros que estaban establecidos en los restos de lo que se cree fue el templo de San Amón. Donde se supone, según otras leyendas, que estaba la carañanza. Esto motiva parte de la leyenda. ¿A qué se dedicaron esos nueve oscuros caballeros en ese tiempo, donde tendría la orden del templo? No era admirada y masivamente conocida a la revista nacional en la avenida cristiana. ¿A qué se dedicaron? La leyenda, la leyenda, no la historia, dice, durante ese tiempo los caballeros templarios se dedicaron en secreto a excavar, a remover, a hacer una suerte de excavación arqueológica privada para rescatar el Arca de la Alianza y tal vez otros tesoros que mantenían ocultos. Y esa supuesta protección de esos tesoros que hubieran levantado de las ruinas ocultas, desde el resto de San Amón, también motivó en la revista época medieval que los templarios se volvieran como poseedores de grandes riquezas, que en parte explicaban la gran riqueza económica visible de la obra templaria. Entonces, ya antes de que la obra no tuviera una regla que ordenara su funcionamiento, empieza la leyenda. Los templarios como supuestos protectores de algo secreto y misterioso. Ahora, la obra templaria se constituye protegiendo a los peregrinos y en Jerusalén, conquistada por los pesados, van a surgir otras dos órdenes de caballería, por lo menos mencioné en plan. Una de ellas era los hospitalarios. Estaban vinculados con el hospital de San Juan, en Jerusalén, y su función principal era dar auxilio, proteger a los enfermos que llegaban a Jerusalén, que había su vinculación con hospitalario, con acción médica hospitalaria. Una orden, también que va a ser muy famosa, un poco posterior, que va a surgir en el ámbito de los territorios conquistados por los cruzados, basada abajo de los caballeros peutóricos. Esta orden, que después va a poner su filial, digamos, en donde sería la actual Rusia, finalmente, repetía la regla de los templarios. Los ejércitos cruzados en Jerusalén, en una primera etapa, logra proteger a Jerusalén, proteger a otros lugares conquistados por los cruzados, como Acre, como Tiro, como Antioquia, que era parte de los territorios en el San Ambiente, que se le agregó a todos los musulmanes. Pero, ocurre que en la siglo siguiente, va a surgir una figura destinada a un gran protagonismo en el mundo musulmán. Es decir, más o menos un siglo después de la conquista de Jerusalén, en el horizonte musulmán, surge la figura de Saradino. Saradino va a decidir la combinación por parte de sus contemporáneos, incluyendo a los propios cristianos, que van a ver a Saradino como que el arquetipo del caballero, de los cuales ponemos, pues, el caballero. Es decir, el que une el valor en el combate con la delicadeza, la alegancia, el refinamiento de la cultura y sentimientos de humanidad, y de fiel a la sociedad. Saradino, y esto es parte de la historia, fue un montable y fraterna militar. Un hábil político, de modo tal de unir a los musulmanes, amenazados de fragantación, frente al poder cristiano. Y Saradino, enterazó el ejército, que en el año 1687, derrotó a los cruzados en una trascendental batalla, que se conoce como la Batalla de los Cuernos de Gatín, que está parcialmente recreando una película que les recomiendo, esto sabe que es el más real, que si ustedes me perdonan, lo voy a terminar ahora, de todo lo que he dicho al comienzo. Porque también, al menos ustedes me preguntó, mañana yo, a Natalí o a Adriana, les voy a dejar en la ficha, o algunos textos que traje, para que ustedes tengan, más allá de mis indicadas palabras, para continuar con estos temas, y que les sirva como un estímulo, para hacer su propio recorrido sobre estas cuestiones, les traje ocho textos, es decir, pudo haber traído más de lo que me pareció, que podía ser suficiente, como un estímulo, para complementar con la lectura sexto, y además, les voy a dejar un listado de recomendaciones, de novelas, ensayos y películas, vinculados con la edad media. Pudo haber agregado la edad antigua, el reconocimiento, pero bueno, opté por el animalismo, en este caso. No siempre lo vamos a decir, ustedes saben. Entonces, dentro de las películas, que les recomiendo sobre la edad media, dentro de mis conocimientos o posibilidades, que seguramente muchas veces me encantan, hay una que les recomiendo, de Raid Scott, que se llama Cruzada, por ahí la vieron, y que tiene que ver precisamente, con la lucha de Zaladino, con Pablo William IV, que era el famoso Raid Grosso, de Luzanen, y que, fue el que reconquistó Luzanen, y esos hechos son recreados. Creo que con bastante mérito, es una opinión, tal vez por eso no pongo el centro comercial, esa película, esa película Cruzada, ¿vas a llamar unos elementos prudentes? Entonces, me parece que es recomendable. Ahí sale Zaladino, después de esa victoria, forzando la prescripción de los cristianos en Jerusalén. Los musulmanes recuperan Jerusalén. Esto, enciende una alerta roja, en el mundo cristiano. Hay que recuperar cuanto antes Jerusalén, hay que organizarnos a Cruzadas, hay que dedicar mejores recursos y preparación militar, para que un ejército cruzado, pueda recuperar la Ciudad Santa, el santuario más cristianismo. Pero acá existe una paradoja. Va a haber muchas cruzadas. Por ahí sería tedioso, hacer un vistazo de todas las cruzadas. Por ejemplo, hay la discusión sobre la tercera cruzada. Pero sin ninguna duda, algunas fueron especialmente importantes. A la tercera cruzada, que fue en el año 1189, se inició y va a durar hasta 1192. ¿Qué indica esto? Que la tercera cruzada, fue la primera que intentó recuperar Jerusalén. después de que los musulmanes, decidieron por saber a Dios, la cruzada. Esa cruzada, tal vez, tuvo la más alta realeza, como cabeza, como líder de la misma. Porque al frente de la tercera cruzada, estaba Felipe II Augusto Rey de Paz, que tal vez, su solo nombre me lo dice mucho. Pero este rey, era el gran enemigo de la reina iglesia. Es, y quien la reina es, del carajo Corazón de León. Se iba a integrar también Federico de la Roca, que no murió, ahogado, en el criterio de acercarse, para aportarse al ambiente, y del carajo Corazón de León, perfectó una gran matanza, de prisioneros musulmanes, para desbloquear, y a través de un enemigo. Y su máximo control, fue acercarse a 20 kilómetros de cruzada. Ni siquiera le pudo poner sitio. Debilitado por los hombres perdidos, por los recursos dilapidados, tuvo que finalmente optar por regresar, a la tercera, porque el gran de Francia, que ya había vuelto, amenazaba con algún tipo de impulsión, sobre sus piernas. Esa cruzada, fracasa. Y luego tiene, un hecho muy curioso. En el año 1229, la cristiandad occidental, va a recuperar, en Rusalén, sin necesidad, de ningún combate. ¿Cómo se debe interpretar, que parece surrealista? Como la conclusión actual de la AFA, si otra vez. La comparación, no tanto así, como que baja el nivel, o ese tipo de cosas, ¿no? Pero, en general, uno tiene alguna pasión emocional. Entonces, ¿cómo se dio esa situación, que aparente, subvertido cultural, se vincula con un personaje, que yo les había comentado ayer, que quería hacer un comentario? Porque es un personaje, que vale la pena estudiar. Porque es un ejemplo, creo, de cuestiones de un sacrificado cultural. Me estoy preguntando, un personaje llamado, Federico II, que fue, el emperador del sacro, imperio romano germánico. Ese imperio, que fue, ¿se acuerdan de Carlos Marló? En el año 800, había establecido, un imperio romano occidental, que no hay otra cosa, que no hay otra cosa, que al recuperar el perdido, prestigio, del imperio romano, de occidente, general, que se le ponen otra. Carlos Marló le dijo, un imperio a sus hijos, estos se centraron en disidencias, se fragmentó, ese imperio se derrumbó, el imperio carlífio. Y después, en 1961, un rey, Otón, se hace nombrar, empleado, del sacro, imperio romano germánico. Es decir, porque parte de sus tierras, se llama la actual Alemania, y otras en, en Norte de Italia, y en el sur, en el sur de Italia. Ese fue un segundo intento medieval, de recomponer, el prestigio, del viejo imperio romano senatal. Y, mientras de Federico Ibarroca, es Federico II, emperador, de este imperio, sacro, romano germánico. Federico optó, por vivir en Nápoles, los territorios del sur, en Italia, de este imperio, y no en el norte. Federico II, fue un personaje muy particular. Es una demostración que, la singularidad, de una personalidad, de una individualidad, puede, aunque sea, hasta cierto punto, quebrar, los límites, de lo que una cultura, acepta como, real o verdadero. Ciertas, personalidades, muy simulares, aunque sea, hasta cierto punto, pueden, trascender, o superar, lo políticamente correcto. Y este es el caso, de Federico II. del mundo. Sitúanse, en una época, donde hay, el espíritu del tiempo, ¿sabes? vamos un poco a la expresión, en general, aquí. Donde, lo natural, entre comillas, porque es una producción cultural, es que el mundo, se ha interpretado, como una creación de Dios. De un único Dios. El mundo, como, una creación divina, como un mundo, superior celestial, poblado de ángeles. Un mundo combinado, con las interpretaciones, teológicas. En ese contexto, donde lo culturalmente, correcto, es suponer, la existencia de Dios. Que se lo hace, por fe. Y no norma, Federico II, intelectualidad, muy curiosa. Según los observadores, en la época, tanto que vivían los, como los romanos, en la práctica, Federico II, era un ateo. En la práctica, en el corazón, de la Edad Media, incuestionablemente, creyente, en un creador divino, entre sus íntimos, no públicamente, Federico II, decía, que por la razón, no había nada que, demostrar. De forma fea, siente, un Dios, como lo presenta la Biblia, y los teólogos cristianos, creador del mundo. Por otro lado, a Federico II, se atribuye, ciertas raras experiencias, digamos psicológicas, buscando el origen del lenguaje. Federico II, se preguntaba, si realmente, el hebreo, en la lengua original, poseba su corta lengua, sagrada, del comienzo. Para eso, habrían encerrado, a unos niños, sin ningún tipo, de contaminación, con el lenguaje, que puedan recibir, sin ningún tipo, de emoción lingüística. De modo que, de todo un tiempo, observar, si habían, aprendido, o habían puesto, en acción, algún lenguaje. Si efectivamente, el hebreo, era lengua original, y sagrada, esos niños, luego de no recibir, ningún tipo de influencia, deberían hablar, la lengua perdida, antes de, a ver, y antes de la caída, tendrían que hablar hebreo. Obviamente, después de ese tiempo, la única respuesta, fue, un constante silencio, por parte de los niños, con un tipo de gritos, pidiendo, que fueran recuperados, a la normalidad. Se retribuyen, a Federico II, también a otro, otro tipo de experiencias, y, tercera cuestión, algo, más intolerable, para su época, que el esanticismo, ateo, a nivel privado, o íntimo. La actitud pública, desde Federico II, recibía, a musulmanes, en su corte, abiertamente, tenía, correspondencia, de amistad, por ejemplo, con Altamir, que era el sultán de Egipto, parecía, había aprendido el árabe, parecía, que Federico II, activaba la actitud musulmana. En el momento, que muchos caballeros, que llegaron a Oriente, lentamente, al mismo tiempo, que había peor combates, empezó a surgir esa terminación, por la cultura árabe, su arquitectura, su provincia, pero a los templarios, después se los va a cruzar, de hablarse de amigos, y compiladores, con los musulmanes, para la rivalra, cuando decimos occidente. Eso, creemos, mañana. Federico II, públicamente, hacía muestras de admiración, de la cultura musulmana. Esto ya era algo, inaceptable, y el Papa, escumuló, a Federico II. El Papa, Inocencio III, un Papa, de un protagonismo, histórico, por la realidad, acuérdense, que Inocencio III, fue una persona, cruzada contra los cargos. Inocencio III, escumuló, a Federico II, y lo declaró, como heredero, y como el Anticristo. Federico II, él creó una demostración, de ese proceso cultural, que les sugiero. Parecería que, los individuos, en cada época histórica, básicamente, repiten, lo políticamente correcto. Lo que se les dice, o cómo se los educa, en cuanto a qué deben pensarse, y qué es lo que se deben hacer. Sin embargo, explorando, hacer una historia, de los individuos, excepcionales, o diferentes, podemos ver, que este principio, no es un principio, insalvable. Que tiene más que ver, con la pasividad, y la comodidad, de repetir, lo que supuestamente, se tiene que pensar. Más que con una sorte, de determinismo, insalvable. Aún bajo, la gran versión cultural. Para pensar de una forma, en la historia, podemos encontrar, ejemplos de individuos, que van contra la corriente. Individuos, que superan los límites, y que piensan, de otra forma. Con los conflictos, que esto puede suponer. Federico II, sería un ejemplo. Sin embargo, no hay que exaginar este ejemplo. Federico II, era también, un hombre de su época. En parte, superaba, los delitos de su tiempo. Pero, al mismo tiempo, era un hombre de su época. Ustedes quieren, era un hombre de todas las épocas. Porque, de todas las épocas, hombres y mujeres, buscan, con una pasión, ilimitar el poder. Y Federico II, era un hombre de su época. De todas las épocas, porque también estaba enamorado al poder. Y quería ser reconocido, como máximo monarca, del occidente cristiano. Y entonces, aunque él íntimamente, desde una suerte de, antecedentes de un pensador, moderno y racional, en la media, de conviar, de un pueblo cristiano, a nivel público, que él se presentó, como defensor del cristianismo, y como aquel que se imponía, al desafío, de recuperar Jerusalén. Porque, si recuperaba Jerusalén, sabía, desde el segundo, que la iglesia, iba a tener que doblegarse, y que, la opinión pública, aunque esto sea con acrónico, en la media, lo reconocería, como la máxima autoridad, de los senadores cristianos. Y entonces, Federico Según, decidió que la, a la diplomacia, y a su amistad, con los musulmanes. Entonces, a partir de una negociación, con su amigo, el consultante ficto, en el 1229, el primer tratado, conocido como el tratado de Haifa, por el cual, sin ningún combate, los musulmanes, le devuelven Jerusalén, a los cristianos. Nosotros, provocamos gran asombro, y un gran desconcierto, y un gran problema, para, las primas papales. ¿Cómo puede ser que, el anticristo, es el que, es el que, Dios eligió, para devolver la Jerusalén, a la cristianidad? Bueno, Dios está más allá, de lo lógicamente convencible, por supuesto. No hay que ir ponándole, las exigencias racionales. El hecho es que, esa Jerusalén, que Federico Segundo, recupera, sin violencia, va a estar recuperada, luego, en el 1944, por los musulmanes, y esta vez, de forma definitiva. Ya ningún ejército cruzado, va a poder, siquiera, acercarse a Jerusalén, va a conseguir la estructura, la logística, como para hacerlo, y, a partir de este momento, se produce, el derrumbe final, de la presencia cruzada, en el cercano abierto, que tiene sus puntos, culminante, en el 1291, cuando un ejército consulman, toma, el último bastión fuerte, donde, los templarios, acincherados, como principal fuerza, de la resistencia, era el ser del Acle. En su defensa, muere, el gran maestro del templario, los templarios, se evacúan Acle, y, con su, último, cuartel general, en la isla de Chipre, en el Mediterráneo. Luego, de ese momento, de las cruzadas, el espíritu de la cruzada, permanece, pero, fundamentalmente, tiene un recuerdo, de un fracaso. Y, el fracaso, del espíritu cruzado, para recuperar, y sostener el dominio de Jerusalén, va a ser, una de las grandes acusaciones, correspondientes, con reproches, a la orden templaria. Esto lo continuaremos, entonces, mañana. En este contexto medieval, donde surge, entonces, la orden de caballería, vamos a introducir, ahora, dos matices, que se van a abrir, para después construir, fue, ambientalmente, el día de mañana, y la construcción, específicamente, templaria, visto desde varios ánimos. Las dos ramas, que vamos a abrir, para construir, en la cuestión antelaria, es, por un lado, el protagonismo, de Bernardo del Caraballo. Es el personaje, que nos adelante, es algo así, como el patrocinador, del director, de la orden templaria. Bernardo del Caraballo, por un lado. La otra ramas, que vamos a ver, es cómo se constituyó, en la milita, de la caballería. El ideal, de la caballería. Al fin de cuentas, los templarios, representaban, hablamos en teoría, esos ideales, de la vida, de la caballería. Hablamos de la primera ramas, Bernardo del Caraballo. Bernardo del Caraballo, está vinculado con una obra, religiosa, derivada. de la caballería. Aún, muy influyente. Ustedes, seguramente, conocen a otras veces. Vienen un tipo metido, creo que acá en el sur, de la caballería de Buenos Aires, ¿no? Tienen muchos lugares, como, una vez se cree, que el tema, de los monstruos, de los monasterios, de la desaparición monacal, de la media, una vez se cree, que desapareció. En realidad, no es exactamente así. Es decir, aunque sea monacala menor, hay muchísimas personas, que buscan, la vida monacal. Aún no hay, según su experiencia personal, como una forma, de perfeccionamiento espiritual, o de acercarse a Dios. Si me permite, en este sentido, quisiera hacerle, dos recomendaciones. Por un lado, un ejemplo, de la calculación, de la antigüedad, monacal, o de estos monjes, vinculados, con los cistercienses. En este caso, con los tapenses, que es una rama, que los cistercienses, se lo voy a expresar, una película, que me gustaría aprovechar esta excusa, para la recompensidad, que otra vez ya la viva, otra vez no, que se llama, de Dios, ese hombre. La verdad es que, ¿qué es tu versión? No vas a decir que te gustó. Ahora, venga, conté. Bueno, yo no le pregunto, para que me digas que voy a ser yo, si la viste, que está en tu posición, con su encanso de ella. Personalmente, creo, esto se puede convertir o no, es una película, que tiene un valor, que justifica, desde los tiempos, para contemplarla, y cómo se relaciona, con la traducción, de una forma de vida medieval, en el mundo moderno, lo monacal, con las órdenes, religiosas, sostenidas, en la vida de los monjes. Tiene que ver con un hecho histórico, comento sólo esto, que aconteció en Túnez, después de la independencia de la Pílida, en 1973, relacionado con unos religiosos, o los monjes trapezas, que están haciendo una misión, en Túnez, y que, se enfrentan, a una decisión, según el cual, el gran desafío, de esa decisión, es tomar una decisión, a un amigo de muerte, que justifique todo lo que se dijo, todo lo que se predicó durante la vida. Es decir, llegar al momento, en la vida, en la cual, hay que tomar una decisión, para que todo lo que uno creyó, representado, defender la vida, tenga un sentido, y sea algo real, algo verdadero. Ese tipo de, decisión existencial, que le dé una justificación, a toda la vida, de una persona, es un tema que va más allá, de unos monjes trapezas. En este caso, está representado por ellos. Por eso, se lo recomiendo, un pacto de la mente. Y, la, la otra, recomendación, muy breve, de esa, que muestra, cómo esa vida monacal, de tanto, por una de la media, continúa, en el mundo modano, tiene que ver con otra orden, que era con los cartujos, que procede del siglo X, de la media, y, tiene muchas sedes, o muchos monasterios, o conventos. hay uno en Alemania, y hace 20 años, un director, le propuso, a estos monjes, que vive, bajo votos de claraduzura, y silencio, le propuso, firmar su vida jurídica. Estos monjes, le respondieron, bueno, ahora no, tal vez en el futuro, lo llamemos. Después de 20 años, me llamaron, y, este es el momento. el resultado, de la, firmación, de la vida cotidiana, de estos monjes, cartujos, en vida, por la historia, en silencio, es un documental, que se llama, el gran silencio, que para seguirlo, tienen que ponerse, con otra perspectiva, porque, no hay música, hay silencio, durante dos horas, salen momentos de canto coral, de los monjes, y que son el centro, de este documental, que refleja, la continuación, hoy, de esta vida monacal. Claro, en la Edad Media, la vida monacal, fue, uno de los pilares, fundamentales, del cristianismo, de una militancia, sacerdotal, cristiana, y también, de su expansión, a través de la nueva organización. Bernardo de Clarabal, el patrono, el defensor, para algunos, el creador, de los centrarios, participó, para otros decir, la ciencia. Y es más, para algunos, en la obra del cister, una de las jóvenes monacales, más poderosas, de la Edad Media, de alguna manera, fue su creación. Bernardo de Clarabal, llegó al primer convento, abadía, de esta obra del cister, cuando tenía 23 años, ubicada en Sitó. Cuando muere, en el año 1123, en el momento, en que Bernardo, desacitó, emprende la misión, que el gobierno de Clarabal, destruyó el monasterio, en Clarabal, de ahí Bernardo de Clarabal. Cuando él, funda ese convento, la obra del cister, tenía 78 monasterios. Cuando él muere, va a tener, 341. Es decir, Bernardo de Clarabal, fue un gran impulso, creador de conventos, como parte de una consolidación, del poder de la obra. Por otro lado, Bernardo de Clarabal, fue uno de los más intensos, defensores, del culto de la Pente María. Permíteme un comentario, puntual sobre esto. Tenemos que cerrarnos, en la perspectiva medieval. El cristianismo, radiante, por lo menos, impacte, difunde, una ideología, clerical, patriarcal, aunque esta palabra, pueda resultar, una misogia. Donde la mujer, no está en condiciones de igualdad. Es cultural. Es decir, las mojas, siempre estuvieron en una situación de infuridad, respecto a los felios, y los desardotes. Sin embargo, todo revolucionismo es peligroso. Y el sostenente, el cristianismo medieval, fue básicamente, una sociedad patriarcal, masculina, negadora, de los valores de los femeninos, quizás no exactos. El cristianismo medieval, en parte de hoy, busca, una valorización de la mujer, una espiritualización de la mujer, compatible, con el cristianismo, a través del culto, de la suprema mujer, Madre de Dios, de la Virgen María, y las distintas avocaciones, o variaciones, del culto mariano, que son la multitud de cultos, a las distintas vírgenes, a las cuales están dedicados, miles de iglesias, en el mundo. Un gran difusor, de los cultos marianos, aún hoy, muy diferentes, fue, Bernardo Galavar. Al punto, que un pintor, llamado Alfonso Cano, después, consiguió una pintura, que se puede ver, en el Museo de Prado, donde pueden ver a la Virgen, presionamos los sus pechos, de momento, que salga, un torrente lácteo, un chorro de leche, que llega directamente, a la boca abierta, de San Bernardo, que la está, venerando. Observen, aunque esto es discutible, yo lo entiendo, acá también, en esta imagen, se puede ver cierta, sublimación, del deseo masculino, respecto a la mujer, que el cristianismo, no admite, como, erotismo físico, como sensualidad, corporal. Entonces, hay una sublimación, en cuanto a que el amor del hombre, hacia la Virgen María, se da por esa relación, del torno lácteo, que la Virgen, le da como obsequio, a uno de sus difusores. Es una sublimación, tal vez, de una pasión masculina, por lo mismo. Los cultos marianos, también, habían significado, digamos, un intento, de recuperar, una vieja creencia, pre-cristiana, pagana, sostenida, en los populares, cultos a las diosas, relacionados con la tierra. No se preguntaron, por qué, en muchas iglesias, hay una ruta, y la Virgen es la ruta, eso se puede sostener, que es una continuación, cristiana, de una vieja creencia, pagana. Donde, lo femenino, permite a una diosa, la diosa de la tierra. Y la diosa de la tierra, permite a la ruta, porque es el vientre, desde el cual, surge, la nueva medida, en la primera vez. Punto. Bernardo de Carnaval, fue un gran discursor, de los frutos marianos. Otro aspecto, ya más político, de la época. Bernardo de Carnaval, fue, uno de los grandes, definiciones, de una doctrina, que se conoce, como la doctrina, de, las dos espadas. La iglesia, sostiene, la espada, de la hermana espiritual. El encánsito, guerrero, de los caballeros, en este mundo, trasrestre, sostiene, la espada física, para levantarla, contra los infieles, y contra los enemigos, de, la iglesia. Ahora, la espada, física, la espada guerrera, tiene que estar, subordinada, al poder, superior, de la iglesia. Bernardo de Carnaval, el continuador, de la reforma, lectoriana, ¿se acuerdan? De la iglesia, pretende, ser, la fuerza, que guía, y controla, al poder político, y al poder militar. Bernardo de Carnaval, es un exponente, del ateo, crearse a papá. Otro aspecto, muy significativo. La fama de Bernardo de Carnaval, en su época, fue creciendo. Por un lado, era, una suerte de gran constructor, construido en los monasterios, era un localizador, un predicador, de nuevo exaltado, que iba a los pueblos, que organizaba, entre pueblos ya. En su época, en el sur de Francia, le eligieron los cátedros, y empezó a partirse, con fuerza. La primera estrategia de la iglesia, fue mandar predicadores, para tratar de persuadirles. Bernardo de Carnaval, consta, según los comunistas de la época, que no tuvo ningún tipo de éxito, entre los pueblos, los campesinos, o la sociedad cátara, verso de Francia. Y, desde el poder de su prédica, Bernardo de Carnaval, fue convocado, por el Papa, por el Pequeno III, para, en el año 1145, convocar a la segunda cruzada. Una cruzada, que como otras, va a ser un fracaso completo. Bernardo de Carnaval, por último, era un teólogo, de tendencia mística, y un pensamiento sofisticado, muy admirado, en materia específica. Entonces, imaginen, un individuo, cargado con toda esta oriola, de prestigio, con toda esta acción, en el mundo espiritual, teológico, y en el mundo terrenal, en la comunicación, a nivel de pueblo, religión. Ese personaje, fue el que se presentó, en un concilio, que se convirtió, en el 1189, para defender, la redacción, de una regla, templada. Una regla, para dar un funcionamiento, a la orden del templo. Por eso, Bernardo de Carnaval, por generar influencia en el principio, para algunos, como se vio que, el Papa aceptara, la redacción de una orden, que era muy atípica. Por primera vez, la Iglesia, acerca, una orden, no integrada, solo por monjes, que están dedicados, recordemos esta cuestión. La vida bonacal, estrictamente, que en la Valeria, no surge con los circunstancias. Surge con la orden de San Benito, con los benentinos. Nacido VIII, con San Benito de Murcia, que en Monte Cassino, en el sudo Italia, había elegido la primera orden, basada en una regla, en una vida de la osura. Los benentinos, son los que inician, en el movimiento monacal, en Europa. Permítanme comentarles, que ese monasterio, original benedictino, fue destruido, en la época de la Mundial. Que la lucha, entre los aliados, los hermanos, se fue reconstruida. La orden benedictina, se expande, y la regla de los benedictinos, va a ser un modelo, que toma los cientos, y que van a tomar los templados. Y el hecho de inédicto, es que los monjes, la vida monacal, tal como la concedió San Benito, que aún perdura, es una vida dedicada, a orar, y a trabajar. Orar, en labor. A una vida espiritual, en principio, apartada al mundo, de los conflictos, ambiciones, que en el mundo terrenal. Y ahora, lo curioso, es que se va a aceptar, una orden, de monjes, cuyo principal propósito, no es, a la batería, más al vino, de la más solar, que regrese por los cantos, de la mañana. Sino que su propósito, de levantar la espada, y matar. Este hecho, muy curioso, de monjes, guerreros, fue un tema, que provocó, problemas de fundamentación, a la legitimación, en la teología medieval, que eso, lo vamos a recuperar, el día de mañana. Bernardo de Carabal, por su prestigio, logró que se creara, algo para muchos, es algo inadmisible. Monjes, que al mismo tiempo, en el carrero, con gran habilidad, para matar. Esa es una de las ramas, la del Bernardo, que nos lleva, al tema templario. La otra rama, que vamos a abrir, después de un breve receso, que le damos sufrir. Y para evitar conflictos, por lo que está vivo, y apenas, si yo fuera a volver a la película, vamos a hacer ese, que se requiere, después de una rama, de los ideales de la caballería, cómo surgen, y cómo los templarios, son herederos, de esa forma de vida, como un modelo, moral, ideal y todo eso. Gracias. Gracias. Te mando, tengo el anterior, lo tengo ahí en mi casa. Gracias.